Ok, muy buenos días a todos los presentes. Vamos a iniciar con la rueda de prensa en este día menos uno del club Port Laioda en este partido de la Copa Centroamericana de CONCACAF. Ya conocen la dinámica, se identifican, tenemos el coach, ya lo voy a decir acá, tenemos a Óscar Palomino, jugador del equipo de Port Laioda y el coach Julius Allen. Así que se identifican, vamos a iniciar. Good morning, coach, and also player Palomino. Coach Hall, yeah, sorry, welcome to Panama. Basically, first experience for the team, a very hard one. However, what are the main topics or the main conclusions that you take regarding to this tournament and what can we expect from the team tomorrow? Thank you. Yes, good morning. Well, coming into Panama is a great experience for my team. We look forward for a great game tomorrow. We will have a nice training session today and we go forward from there. Okay, I'll also ask you to ask Oscar, Oscar, what would be your expectations for the game? What is the key? And to the coach, what do you think will be the keys? What do you expect or what do you want to see from your team tomorrow? Bueno, primero que todo, buenos días. Venimos con grandes expectativas. Sabemos que vamos a enfrentar un rival bastante complicado, como lo igual lo hemos tenido en los diferentes encuentros. Venimos a proponer y hacerlo mejor para así lograr el objetivo. Gracias. Gracias. In terms of the game for tomorrow, I would like to see my team play a great game tomorrow, a much better game than the one last week, so we expect to have a great game tomorrow. For coach, what do you rescue from this first experience, this tournament, knowing that you face top teams from the area? What do you rescue from that tournament? Y para Mauricio, la lección principal que han aprendido como conjunto, entendiendo el tipo de grupo que les ha tocado y sabiendo de que, por lo menos para los equipos de Belice, se entiende que suele ser muy difícil este tipo de torneos. Sí, a lo que tú te refieres es verdad. Nos tocó el grupo de los campeones, ¿ya? Y afortunadamente ganamos experiencia, ¿ya? Los resultados no han sido lo positivo, pero sabemos de que tenemos ya experiencia para la próxima competición, si se llega a lograr el objetivo. Y lo más importante es de que te enfrentas a los equipos grandes, no equipo chico, equipo chico ya no existe. Podemos dar la sorpresa a nosotros mañana, uno no sabe, en el fútbol no hay nada escrito todavía, ¿entendés? Y como te digo, pueden haber sorpresas mañana en el resultado, podemos ganar, no sabemos nada, ¿ya? Y a lo que tú te refieres, sí, el equipo no estamos a la par de los, equipos grandes centroamericanos, ¿ya? Pero así como iniciaron ellos, vámonos nosotros iniciando para el fútbol beliceño. Sí, para nosotros es una gran experiencia de aprendizaje, la primera vez en CONCACAF. Mi equipo está jugando contra todos los equipos de la región, creo que somos uno de los equipos grandes, pero para la primera vez, estamos haciendo bastante bien. Así que es una gran experiencia de aprendizaje para nosotros y espero que estén aquí en el próximo CONCACAF. Sí, coach, tú estás hablando mucho acerca de la primera vez. ¿Cómo es importante para ti y el crecimiento del Belice en el fútbol? Para tener una buena experiencia, pensando en el futuro, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, no solo, pero no solo, qué quieres hacer de esta experiencia? Bueno, vamos a tratar de compartir esta experiencia con la mayoría de las equipos de la compañía. Y vamos a intentar hacerlo mejor, ¿sabes? Porque tenemos que subir el nivel de soccer en nuestro país, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, Oscar, para que mandes un mensaje a la gente en Belice, también sé que hay muchos jóvenes que lo van a estar observando ustedes, queriendo verse en un futuro en ese lugar, no representando el fútbol de Belice en estas plataformas como en la CONCACAF, para que le mandes un mensaje al país. Bueno, lo primero que todo es que haya disciplina y, ante todo, que sepan para dónde van, ¿ya? Lo más importante es que en el fútbol beliceño está caminando para el bien, ¿ya? Y hay mucho talento juvenil impresionante. Lo único que se requiere es que tengan convicción, porque si no tienes ambición no vas a lograr lo que quieres. Y hay grandes talentos, tanto juveniles como en equipos grandes que hay allá. Y lo más emocionante, pues, y lo más emotivo es de que tienen el apoyo nosotros como jugadores extranjeros, que somos como el espejo para ellos, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Recordemos la Metrocultura. Si durante tu viaje en el metro prefieres escuchar música, jugar o ver contenidos multimedia de tus redes sociales, recuerda usar audífonos para respetar el viaje de los demás usuarios. ¡Seamos conscientes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!